Hoy no más Una sabrosa sensación Ay, adiós canoa, te voy pa' Betén Rayando una aurora, te voy pa' Betén Soy son de la luna, te voy pa' Betén Rompiendo la bruma, te voy pa' Betén Y esos panes pa' que son, pa' cómelos con café Y esos panes pa' que son, pa' cómelos con café Y con ustedes, la chica de Pipi Arriguita, arriguita Más de largo, se regresa Si me encuentro parada en la puerta Me lanza un piroco y me toca el pito Esa canta el ratito que pasa el viejito Y me toca el pito Esa canta el ratito que pasa el viejito Y me toca el pito Siempre vivo pendiente Cuando el viejo me toca Siempre vivo pendiente Cuando el viejo me toca Que me tiene bañada con el pipi Con el pipi, con el pipi Con el pipi Me toca el pito Bebe Me tiene bañada con el pipi Hoy no más Pura sabrosura Rinta, tiquita Para que no goces Eres muy bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras Siempre con mentiras Mentirosa Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Pedacito Mis ojos son para quererte Son para adorarte Una eternidad Pedacito Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Ay amor Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Ay amor Pura sabrosa Sensación Cumbia Cumbia Claro que sí